¡Ale! Partido a 25 puntos entre Yael Hernández y Luis Molina Bolleguito. Estoy dirigido a la Gran Finale y con el avion con Yael Ernández, Luis Molina Bolleguito es la titularidad de San Isidro. Habla de alema, yo no se que le dije. Tu eres el pineno ese. Si güey. Y tule, 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 tule. Empezamos. 1 a 0 2 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 4 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 1 a 0 Marcador, 3 a 4 4 iguales Muy bien 5 a 4 6 a 4 6 a 4 7 a 4 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 8 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 8 a 5 7 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 10 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5